Tras su comparecencia este martes ante el Congreso local en la glosa del sexto informe de gobierno de Gavino Cue, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, señaló que para que la dependencia pueda funcionar de manera eficiente, se necesitan arriba de 700 millones de pesos, es decir, 300 más de los que se recibió en estos últimos cinco años. Sin duda que en muchos de los delitos nosotros estamos en espera, la Fiscalía General, de las denuncias correspondientes para hacer las investigaciones. Recuerde que la mayoría son temas oficiosos que sin duda estamos que las presenten y con mucho gusto. Yo recuerdo que hay tres, si me falla la memoria, tres investigaciones que no puedo comentar más. Hoy recibo 602 millones con una ampliación de 63 que salen 665 millones. Yo estoy pidiendo 700 millones. El funcionario refutó algunos de los señalamientos que diputados hicieron acerca de que esta administración se caracterizó por el asesinato de líderes sociales sin resolver, a lo que señaló que la mayoría de los asesinatos han sido resueltos con detenciones y en ninguno de los casos el móvil fue político, sino venganzas personales. He dicho de los asesinatos que supuestamente fueron cometidos por temas políticos, hasta ahorita yo no tengo ningún acreditado que sea por temas políticos. Ahí tengo la carpeta donde vienen todos, Everardo Hugo, quién lo mató, este de Tustepec quién lo mató, el de Tustepec quiénes son los que lo mataron. Más o menos ahí viene la carpeta... ¿Cuántos son los tribunales clásicos? De esos tengo, acuérdense que tenía 17, el de Rolando 18, 19, más o menos son 21 que están catalogados en ese contexto y de esos tengo resueltos 11. Ninguno continente político, está el de Berardo, está el de Echeverría, los dos detenidos, está el de Catarino, que también se lo atribuyen ellos, pues no, ninguno continente político. ¿Y en qué tipo de problemas estaban metidos? Personales sobre todo. ¿Venganzas? Detalló además, que en el caso de las invasiones de los Chimalapas, se ha cumplido y solo falta el desalojo del paraje Reforma, lo cual se puede hacer en cualquier momento. Y ha habido detenciones en donde al menos unas 20 personas permanecen en la cárcel, por lo que las únicas detenciones que quedan pendientes son las de los pobladores que quemaron el Ministerio Público y el Tribunal de Garantías de Matías Romero. Hay 16 más 3, 19 detenidos. Solamente está pendiente un operativo para recuperar el predio, la reforma. Y eso lo podemos hacer. ¿Y por los hechos de Matías Romero? 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 Eso es otro. Ahí va a haber, sin duda alguna, que va a haber órdenes de aprehensión. Pues tiene que haber. ¿Alguien cometió? ¿Quién quebró la ley? ¿Quién quebrantó la ley? Pues ellos, ¿no? Indicó que en el tema de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales no pueden proceder debido a que el rector de la universidad no ha presentado su denuncia. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.